¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial en donde les enseño a hacer bases para sus figuras de 6 pulgadotas. Como ya pudieron ver en el título del video con partes de el famoso mecano. Bueno, para los que no sepan, mecano es una marca que fue famosísima por ahí de los inicios de los ochentas. Ya hace un ratote que no lo veo casi, la verdad ya no está de moda, pero muy útil, muy útil para hacer estas bases. Miren, aquí les voy a ir enseñando cómo los hice. Miren, esto es un eje, este vástago es un eje, este es un ring de una llanta como este. Obviamente no tiene el hule. Aquí en este flight stand que armé, que tiene volando Supergirl, de una forma bastante rara. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hice. La Spider Girl, también. Inclusive, miren, este detallito. El mecano les puede servir para hacer un montón de props para sus dioramas, o para sus escenarios, o para sus displays. Aquí tenemos a la Power Girl en otro flight stand. Ok. Voy a empezar a deshacer mi mini diorama. Miren, es un eje, perdón, un ring sin la llanta. Puede llevar la llanta. Y nada más. Así de fácil ya tengo una base para una figura de 6 pulgadas. Acá voy a quitarle sus pesas a la She-Hulk. Estos, pues bueno, es un eje con sus llantas. Retiro a la She-Hulk. Y miren, lo mismo que la anterior, nada más que este es un poco más grande. El eje es más grande. Y obviamente la llanta, pues es más grande. Ok. La Spider Girl, la retiramos. Y simplemente es, son una, dos, tres piezas. Facilísimo de hacer, rapidísimo de hacer. Facilísimo de hacer. Voy a retirar a la Mega Sexy Power Girl. Estas pinzas las puse aquí para darle un poco de peso a la, a la base. Y bueno, miren, es una pieza, la de abajo, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ya tienen su Flight Stand. Voy a retirar a la Power Girl, a la Super Girl. Y les enseño esta, esta base. Es, este, son una, dos, tres, cuatro, cinco piececitas. Y ya tienen otra, otro Flight Stand. Realmente muy, 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 muy sencillo. Y pueden utilizar, este, los motores que, que traen muchos sets. También para sus yoramas, etcétera. Realmente todas las piezas se pueden utilizar. Todo, todo, todo absolutamente se puede utilizar. Este, para hacer, este, props. Para hacer, este... Pues realmente toda clase de, de cosas, ¿no? Inclusive yo, yo quiero hacer algún tipo de vehículo, este, sencillón, pero, pero divertido. Para alguna de las figuras. No sé, se me ocurre una, una moto que vuela, una cosa así. Sencillona, ¿eh? Sencillona. Tampoco me voy a poner a hacer grandes, grandes cosas. Yo, este, estas, eh, eh, partes de Mecano, eh, las compré para hacer bases para mis figuras. Y bueno, pues, eh, algo que también les quiero comentar rápidamente. Es que, eh, honestamente, aquí en el video, no, 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 no lucen. Pero ya, ya puestas, realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Se ve, se ve súper original, se ve súper bonito. Este, y dices, guau, qué, qué, qué idea, eh. Qué idea de utilizar este, todo esto para hacer, este, sus, sus, este, sus bases para figuras. Obviamente, pues, también para figuras de 3, 3 cuartos, eh, le sirve perfecto, ¿ok? Entonces, pues, bueno, este, espero les, les sirva, espero les sea útil el, el video. Y, es una idea original. Yo, la verdad, no, no había visto, ni he visto nada que se le parezca en, en ningún lado. Entonces, pues, bueno, se las quise compartir, espero les sirva. Como siempre, si les gustó el video tutorial, pulgarzote arriba. Si les gustó el video tutorial, por favor, comenten. Si les gustó el video tutorial, por favor, suscríbanse. De veras, de veras, de veras, no saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!